Este es para ti mi amor Yo quiero que tu te quedes aquí Quédate Y quédate Tengo la curiosidad de ver más allá de tu piel Dime cómo puedo hacer Quédate Tengo la curiosidad de ver más allá de tu piel Que la intensidad es más fuerte cada vez Y quédate un ratito más Quédate un ratito más Sé que es el dinero más bonito Sé cómo te lo explico Yo lleno de todo lo exquisito Y es que tú con ese cuerpo precioso Haces que yo me ponga celoso Y tienes eso de lo peligroso Y es que tú con ese cuerpo precioso Haces que me ponga celoso Tienes besos de lo venenoso Lápido entre mi un beso Y tú con ese cuerpo precioso Quédate Tengo la curiosidad de ver cada vez Solo quédate J-H-P-Z Quédate Tengo la curiosidad de verte cada vez Oh, oh, oh No, no No quiero verte esta noche de noche Te quiero quedar Y quédate Un ratito más Yo sé que tú quieres conmigo Te haces tan roguerrero Esta noche yo te lo pido Quédate Yo tengo la curiosidad De ver tu cuerpo hasta el amanecer Esta noche no te vas Yo quiero que te quedes Oh, oh, oh Y quédate Tengo la curiosidad de ver tu cuerpo hasta el amanecer Solo quédate Que la intensidad de muerte cada vez Oh, oh, oh Que tal no te Quédate Quédate Tengo la curiosidad de ver Más allá de tu piel J-H-P-Z Dime cómo puedo hacer Tengo la curiosidad de ver tu cuerpo hasta el amanecer Cállate Y quédate Y quédate Y quédate Q-K-K-E zaed Gracias.